Titán que todo lo puede Amigo de la suerte Titán que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán Viene Titán Viene Titán Titán Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Ídolo, único, magnífico Fantástico, mítico, mágico y eléctico Petitán de la cima Matando canada de todo lo día Petitán de la cima Matando canada de todo lo día Matando canada de todo lo día Matando canada y la última Apolo chjeto no Gracias por ver el video.